Como usted lo dijo, 7 de la mañana, 44 minutos, es la hora del zumo del día. Para que usted salga con buena energía, con buena actitud, con buena vibra. Para que usted salga contento de su casa. Para que usted, señora, despierte a Rocío para el colegio y lo despierte contentos. Les tengo unos ingredientes. Estamos en la semana del banano. Y ayúdenme, compañeros. Si usted está triste, ¡coma banano! Si usted está entusado, ¡coma banano! Si usted peleó con su socio, ¡coma banano! Si usted está amallagado, molido y adolorido, ¡coma banano! Entonces, en la semana del banano, miren los ingredientes que tenemos para el zumo del día. Tenemos un zumo muy particular, que lo voy a hacer en extractor y licuadora, pero ustedes lo pueden hacer tranquilamente en la licuadora. Los ingredientes son un banano, una taza y media de trozos de piña, o sea, una taza grandecita de trozos de piña, un gajo de espinacas, un gajo de kale o de kale, que ya se venden en todas las plazas de mercado en nuestro país, en todos los supermercados. Así es. Y unos cubos de hielo, pueden ser dos tazas, eso es mucho, pero los cubos de hielo que usted quiera para que le quede frito y le quede frappe. ¡Listo! Entonces, vamos a poner nuestras verduras, las hojas verdes, en el extractor, mi Janet. Y como sale poquito, el extractor traga mucho, ¿no? Y el que no tenga extractor... En la licuadora, como les decía, lo pueden hacer en la licuadora y le echar a la agüita, pero la verdad, yo no lo voy a hacer acá porque queda tan rico en el extractor. Yo estoy haciendo un video porque yo necesito registrar este momento. Gracias, Angelita. No les dé pereza lavar el extractor, hombre, esto es una maravilla. Yo lo adoro. Las vitaminas, los minerales, los nutrientes que tienen las frutas, las hortalizas, las verduras, las legumbres, son maravillosos. Entonces, de verdad, usen el extractor si lo tienen. Muchos lo tienen de adorno. Ajá. Yo guardaba ahí. Yo, por ejemplo. Yo también. Yo lo uso. Yo no tengo. Úsenlo. Hazlo en la licuadora, que ha dicho que me gusta la fibra del suelo. Una vez, yo hago el extractor de el kale, o el kale, la espinaca y la piña, hago la piña para que arrastre más de la hojita verde, ¿listo? Y lo echo en la licuadora, con el banano. Ese cazado está muy raro. Pero muy rico. Ya lo probamos en el Facebook. Yo quiero probar. Quiero clasificar. Señores. Yo lo probé y quedó rico. ¿Le doy acción a esto? Señoras y señores, hoy es un día especial porque hoy lanzamos el videoclip, lanzamiento interdepartamental del videoclip del baile del sumo. ¿Y lo vamos a lanzar ya? En un ratico. Primero bailamos. El baile del sumo que suena así. ¿Tú vales? El baile del sumo que llega a tu casa con fruta y sin agua y hasta uvas pasa salud y energía para tus mañanas. Despierta temprano y baila con ganas. Este es, este es, este es, este es, este es. Se licúa y suena y con propiedades ya llegan las frutas y no hacen maldades. Mil beneficios y mejor salud. Tomando los sumos para mí y tú. ¡Uy! Bueno, les quiero decir que este sumo lo servimos en nuestro Facebook Live que hacemos de 6 y 45 a 7 y media. Estamos en directo con ustedes a través de nuestra cuenta de Facebook. Es delicioso. El sabor de la pina y del banano le roban todo ese saborcito a la espinaca y al kale que a mucha gente no le gusta. Pero es increíble. Miren esta textura. ¡Uy! ¡Atercio pelada! Es muy bueno. Yo quiero hoy ese sumo para mí. Está muy bueno. Miren. Señores, ¿quieren probar este sumo? Por favor. Sí, señor. Me da un poquitico de susto. Claro que sí, compartimos. Angelita, compartimos tu y yo. Sí, delicioso. ¿Quién lo quiere a uno más si no a la mamá? ¿Sí o no? Sí, sí. Mi mamá está conectada y me dice que la tengo que saludar, mamita. Te amo mucho. Felicidad por el día. Ay, saludos, saludos a la mamita de Yane. Oiga, está muy buena. No se lo tome todo. Dejen esa barra. Angelita, Angelita. Seguro que quiera. Quiero el de Juan Diego. Ya no le van a dar. ¿Tú por qué eres tan marrano? Porque no quiero compartir. Yo como ya lo probé en el Facebook Live, no lo voy a probar ahora. Ese casado está muy raro, pero yo también lo quiero probar. Está muy bueno. Están muy buenos. ¿Están preparados? Ya chupó. Sí. Sí, ahora sí. ¿Seguro? Sí. Entonces, con el zumo en la mano, los que lo tengan. Ustedes, si hicieron el zumo en su casa, también pónganlo en sus manos y arranjemos para esta pantalla. ¿Vamos todos? Vamos todos. ¡Qué muestre! Vénganse conmigo. Este es. Estamos en capacidad de registrar con mucho cariño, mucho orgullo y humildemente les decimos una producción millonaria en vitaminas y minerales. ¡Ay, qué rico! Una producción florida en sonrisas y abrazos. Una producción como solamente podríamos hacerla nosotros en el desayuno. Con ustedes. Es que va a ser Andrés. El video oficial del baile del zumo. ¡Uh! Baila con ganas. Estrés, 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 estrés. Se licúa y suena y con propiedades ya llegan las frutas y no hacen maldades. Mil beneficios y mejor salud. Tomándolo juntos para mí y tú. ¡Ay! ¡Ayé física! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí!